¿Tienes dos por uno? ¿Te he perdido? ¡Ah! ¡Ah, sí! Al lugar... ...tenemos los problemas... ¡Oh! ¿Ya has visto a Pablo? ¡Sí! ¡Oh, no puedo hacer lo que está rota! ¡Ojo, que sube esto! Al lugar, muy buena Gracias La verdad que ha estado... Bien trabajado, bien trabajado ¿Valeis? No te lo, no te lo, no te lo Me ha hecho fisting